muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science en la edición anterior fui a buscar a Yamcha pero hay una roca que bloquea el camino hacia el escondijo de Yamcha que está en el monte pauso habría que rodear por el camino que está cerca de la casa de goku pero por desgracia el puente está roto así que me he dado tantas vueltas que hasta decidí dejar la búsqueda de Yamcha para más tarde y centrarme en la búsqueda de Tenshinhan el cual resulta que estaba en la aldea jingol y bueno hemos ya hemos aprendido el neo tri rayo de Tenshinhan ya que mejoramos el tri rayo a nivel 3 y a su vez hemos desbloqueado hemos aprendido esa técnica hemos desbloqueado esa técnica por ahora solamente quedarían desbloqueadas pasivas pero lo haré luego en cuanto a Krillin ya aprendimos la onda de energía dispersa y nos necesitan mejorar el disco destructor y la misma onda de energía dispersa la cual solamente nos faltaría el disco destructor para así conseguir una técnica definitiva de Krillin ya después nos encargamos de las pasivas como dije antes ahí está la hemos encontrado ahora el niño se pondrá bien por qué has intentado venir a un sitio como este tú sola por ningún motivo en especial el chico estaba muy mal no había elección alguien tenía que hacerlo no entiendo como te sientes pero podrías haber dejado que yo es que es que pensé que quizás podría seros de ayuda eso es todo jajaja ¿qué pasa chavos? Tenshinhan, viene algo ¿no es ese el... ¿ah? ¿Don Giras? ¿what? bueno yo pensé que era el dragón de las nieves pero bueno un enemigo es un enemigo y ahora vamos a atacar vaya vayan nos hemos defendido aquí viene la técnica de copia podría decirse que empezamos la batalla con el pie derecho por lo visto Krillin es más rápido que Tenshinhan ¡eh! esto sale - que desde el el los los No, vamos a atacar así sin más, para ahorrar algo de ki, oh oh, bueno, por menos le dará tiempo a Trillin para mejorar, mmm, podría usar la técnica definitiva o podría usar el combo F, y llegó el momento del combo F, la luz celestial, el poder de los calvos, ese ataque todavía no ha hecho daño ya porque no le dio, desde luego ya esa técnica, ese combo F puede enceguecer y a la vez causar daño. Como dije antes, la vengala solar, solamente puede enceguecer, dejar ciego al oponente, entre que está, ya está ciego, entre que está ciego y el objeto que equipamos a Trillin para esquivar ataque, para aumentar la posibilidad de esquivar ataque, después de hacer una guardia reactiva, pues apenas es momento para esquivar. Ups, no presioné y aturdieron a Ten Shin Han. Bueno. Ah, parece que ya se le acabó el ki a Trillin. Parece que ya se le acabó un poco la suerte. Y... falló. Llegó el momento del ataque copiado. Aquí viene, la técnica de copia. Este ataque como por lo visto nunca falla, ni aunque esté enceguecido. Y acabamos con ese dinosaurio. No era tan difícil. Lo más curioso del caso es que Chavos, como dije antes, no es personaje jugable. Ha estado cerca. Se supone que el dragón de las llanuras falling es pacífico y no ataca a la gente. En cualquier caso, Lance lo habría pasado mal ella sola. Va, puedo cuidar de mí misma. Bueno, al menos ya podemos coger la flor del jacinto. Debemos apresurarnos en volver a la aldea para dársela al niño, ¿verdad? Ja, ja. Tiene razón, salgamos de aquí. Y tenemos la flor del jacinto. Y ahora sí, nos vamos. La verdad no entiendo por qué desde acá no se podía destruir, pero desde aquí sí. curiosidades de la vida. Ahora nos vamos. Ahora vamos a salir de aquí. Es el momento de ver en acción el neo tri rayo. Mientras que Krillin va a curar a Tenzin Han. Ya que esa técnica y voy a usar la mayor curación posible por qué. Ya verán por qué. Y ahí viene. Esa técnica consume salud. Hace daño al oponente a cambio de la salud. Y con eso derrotamos a ese bandido. Vamos. Algunos. Ese no es lo que quería ver. Ese tampoco. Ahí está la bandida de las nieves. Capturada. El bandido todavía no está capturado. Y listo. La próxima vez que la dejamos, veamos. A ver. Vamos a ver. Después de todo, parece que tiene mucha salud. El bandido de las nieves. Y ya llegamos. Está lista la medicina con la flor del jacinto. ¡Deprisa! Ya la tengo. ¡Cálmate! Aquí tienes. Es un poco amarga, pero puedes tomártela. ¿Qué tal? ¿Te sientes mejor? ¡Ah! Ya. Anda. Ya no me duele. Bien. ¿Qué te parece? Ya estás mejor, ¿eh? Muchas gracias. Nunca olvidaré tu amabilidad. No me des las gracias a mí. Dáselas a ella. Gracias, señorita. Bueno, no ha sido nada. Lanshee está poniendo colorada. ¡Claro que no! Me quedé fe. ¡Ven! Bueno, venga ya. Hemos acabado nuestro trabajo aquí. ¡En marcha! ¡Ven, chicas! Ahora podremos ir a buscar a Yamcha. Sí, ya tengo ganas de entrenar con Kamisama. Preparémonos para partir. ¿Y tú, Lanshee? ¿Tú qué crees? Me voy con Tenchihan. Oh, vale. ¿Cómo? ¿Sigues pensando que sería un estorbo? Tengo que salir de este sitio tan frío. ¡Oh, no! ¿Ahora dónde estoy? ¿Dónde? Tenchihan. O sea, mejor vayamos... Vámonos mientras podamos. Sí, creo que tienes razón. Killing, ¿sabes dónde está Yamcha? Sí. Bulma dice que ha vuelto a su escondrijo. Vale, pues vamos. Ahora sí, nos vamos... De la aldea Jingle. Vamos a guardar por el momento. He notado algo curioso. Tanto la aldea Jingle como el monte Holly son como una referencia a la Navidad. Veamos si el puente ya está arreglado. Listo. Por lo visto, tenía que tener a Tenchihan en el equipo para... Primero tendría que buscar a Tenchihan y luego regresar por aquí. De acuerdo, el puente ya está reparado. Ahora podremos cruzar el monte Pauzu para ir a la casa de Yamcha. Sí, pero se va mejor no bajar la guardia. Seguramente habrá monstruos y bandidos en el camino. De acuerdo. Sí, tienes razón. Antes de nada vamos a ver si tenemos las... Las suficientes... Por lo visto parece que... Por ahora no. Vamos a mejorar las técnicas pasivas, ya que estamos. Vamos. Vamos a aprender técnicas pasivas. Como el aumento de ataque, de salud y de ki. En cuanto a Krillin... Todavía me falta para mejorar el distorcito, así que... Vamos en marcha. Ok. Vamos. Vamos. Y aquí tenemos... Al salvaje violento. Vamos a hacer... Mmm... Técnica para sellar el mal... A ver qué tal me funciona. Esa técnica ataca a los dos mientras en una sola línea Ups, creo que me equivoqué botón O no lo presioné a tiempo Sea como sea, no pude hacer guardia activa Veamos qué tal nos va con el Mafuba La hemos fallado Bueno, ¿qué se puede hacer? Por lo visto este salvaje como que es muy fuerte Ya veré la próxima cuando me enfrente a este salvaje A ver si ataco una y otra vez hasta que encontré el momento para usar el Mafuba Y listo Vamos a gastar semillas pequeñas Y listo Sobre todo las pequeñas porque esas no me servirían a futuro Y este es el Secuax No lo había mostrado eso antes Veamos, técnica para sellar el mal Al lobo Veamos si funcionará Bueno Este lobo De seguro cae con esta técnica Por la poca salud que tiene Ups Y se me olvidó Veamos Podemos sellar a este Secuax Como hemos dicho Esta Secuax No Vale, parece que últimamente me están fallando los Mafuba Y este es para todos Y este es para uno Aquí viene El Neo Trigayo Si mal no recuerdo esta técnica la vi cuando la uso contra Cell Y listo Me Vamos a curar Ah claro Tenchica en aumento de nivel Así que se cura Olvide que se cura Al aumentar de nivel Veamos Lo sospeché desde un principio Sigamos Y vamos por el cofre Sé que hay una piedra Pero Esa piedra puede esperar Semilla grande Y ahí tenemos A los Al super rojo conejo Al super viviente Que diga Lo leí mal Ah Lástima Bueno No podemos usar Mafuba De momento Bueno No 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 Que pueda sellarlo Con el Mafuba Por ahora No puedo usar La técnica Definitiva De clean Porque todavía No la he desbloqueado La mayoría De las técnicas Definitivas Se desbloquean A través de la historia Algunas Con Algunos requerimientos De sus técnicas Anteriores Como niveles Básicamente Ya lo sospechaba Brasalete veneno Supongo que es para O para Para envenenar al oponente O para evitar Que no Que envenenen a uno Desde luego Desde aquí No puedo pasar Aunque Es raro Veamos Ah Por aquí No Un momento No había visto Ese camino Bloqueado Ya Y con eso Desbloqueamos El atajo Y dentro De esa cosa De esa casa O lo que sea Encontramos La piedra Pausu Y voy a mirar De que Aquí Ah Piedra Pausu Aumenta La velocidad Ah Verdad Vamos a usar No Ya Dejemos De técnicas Para silla El mal Y vamos A atacar Directamente Unos menos Vamos a Mejor A Curar El ki Y atacar Llegó El momento Del Tres rayos Desde luego Algunas técnicas De Tenshinhan Ya sea El tri rayo Como El mafuga O esa O el neo Tri rayo Estos movimientos Sacrifican Una parte De la vida De la salud De Tenshinhan Vamos a ver Vamos a ver Que dice Este letrero Aviso Roca Dragón Hogar Del monstruo Hacia el este Prohibido Terminamente El paso Y robo De tesoros Podría Ser Este Supongo Que Sería Un jefe Opcional Vamos A subir Por aquí Un Por momento Te haré En otro Momento Lo del Roca Dragón S Ya Casi Llegamos Ah Un Cofre Herida Aquí Z Casi Se me Olvida Creo Que Va Es Por Este Camino Ahora Tenemos Amatista Supongo Que Es Para Vender Un Objeto Para Vender Ah Y Si Bueno Desde Luego No Fue Toda Una Perdida De Tiempo Ya Que Nos Hemos Supado Con Algunos Tesoros Y Vamos Estudir La Gran Piedra Nada Más Por Gusto Ah Quizás Será Necesario Y Llegó El Momento De Dejarlo Por Ahí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Trovan Los 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 Gracias.